El ejército de Guatemala durante un operativo logró interceptar una lancha con producto de contrabando en Río Mopán, en Melchor de Mencos, Petén. El ejército presume que los delincuentes ingresaron por Belice, que se ha incautado todo el producto de contrabando y hay capturas, pero será el coronel Rubén Tellez, vocero del Ministerio de la Defensa, que da a conocer datos concretos en torno a este operativo realizado en Río Mopán, Melchor de Mencos, Petén. Coronel, buenos días. Alrededor de las cinco y media de la mañana de hoy, una patrulla militar destacada en Melchor de Mencos, Petén, capturó en flagrancia una lancha que cruzaba el río Mopán desde territorio administrado por Belice y la cual transporta 36 cajas con presunto material de contrabando. Ya se ha dado aviso a las autoridades del Ministerio Público y se espera que realicen la judicialización de los hallazgos y den a conocer qué contienen estas cajas y el total de lo que podría ser transportado por esta lancha de manera anómala. Se reporta la captura también de una persona que ha sido puesta a disposición de las autoridades respectivas. Según el coronel Rubén Tellez, vocero del ejército de Guatemala, se interceptó la lancha en horas de la madrugada en Río Mopán, Melchor de Mencos, Petén. Presuntamente los delincuentes ingresaron por el país de Belice, pretendían ingresar lo que se podría tratarse cigarrillos de contrabando a Guatemala utilizando el río Mopán, pero fueron interceptados por una patrulla militar. Con la inmediate de la Radio Sonora, en la noticia.